Oiga, y también este fin de semana una opción operativa implementada en el municipio de Apatzingán, en Apatzingán, por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, permitió asegurar a una niña de ocho años que era buscada por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, el FBI. Lo anterior derivó de una denuncia que se recibió en la unidad especializada de combate al secuestro que hacía referencia a la privación de la libertad de una niña de nacionalidad norteamericana y que residía ahí en Apatzingán, por lo que se dio inicio a una carpeta de investigación. Durante los actos desarrollados por personal de la UCES, esta unidad especializada de combate al secuestro, personal de la institución giró un oficio a la Embajada de los Estados de Norteamérica en nuestro país, para realizar el cruce de información que permitiera verificar lo dicho, corroborándose que el FBI contaba con una orden de búsqueda y localización en contra de una persona quien, antes de ser sacada ilegalmente del país, se encontraba bajo custodia de la autoridad estatal de Washington. Esta niña estaba en custodia de la autoridad estatal de Washington. Gracias a los trabajos de inteligencia e investigación de campo, el personal de la unidad de combate al secuestro logró ubicar a la víctima en la colonia La Nueva de Apatzingán, por lo que durante una acción operativa implementada en coordinación con la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, esta niña ya se encuentra sana y salva en espera de una comparación de ADN para ser reincorporada a su familia. Esta niña de 8 años, que era buscada por el FBI y gracias a personal de la Fiscalía del Estado de Michoacán, fue rescatada en Apatzingán.